Vigo, España. El internacional mexicano Néstor Araujo aseguró estar disfrutando de sus primeras semanas en el Celta de Vigo, club español al que llegó este verano para triunfar. Tras una exitosa carrera en el Santos Laguna, la velocidad del juego es lo que marca la diferencia entre el fútbol de acá y el de mi país. En México hay mucha calidad pero el juego es más pausado, aquí todo es un poco más rápido, declaró a Efe el defensa central, que dice estar recuperado, al 100%, de la lesión que le impidió jugar el Mundial de Rusia. Néstor Araujo durante una concentración con el Celta de Vigo barra arroba recelta Araujo afronta su primera etapa en el fútbol europeo con la responsabilidad que supone ser el fichaje más caro de un defensa. Ahora en la historia del Celta, que pagó a su anterior club 7 millones de euros, una cifra que supera claramente los 4 que en el 2001 pagó al Mónaco por el chileno Pablo Contreras. Estoy ilusionado con hacer un buen campeonato, esto es algo nuevo para mí y lo estoy disfrutando. La responsabilidad está siempre, la llevo conmigo independientemente de los pesos que hayan pagado, comentó el central, quien reconoce estar sorprendido por la calidad de la gastronomía gallega. Néstor Araujo durante un partido con Santos Laguna, ya media, acá hay pescado de todo tipo y el marisco también es muy bueno, y me ha sorprendido la carne. Pensé que no iba a ser tan buena por ser una ciudad de costa, me ha encantado, manifestó el futbolista, que también agradece poder salir a tomar un café por la ciudad. Acá puede salir de casa a la hora que quieras, en México es más complicado, explicó Araujo, quien está llamado a ser un jugador importante en el sistema defensivo de Antonio Mohamed. En esta nota, Néstor Araujo jugador Celta de Vigo La Liga Española Fútbol de España. Néstor Araujo jugador Celta de Vigo La Liga Española Fútbol de España.